Gracias, mi caballo Adiós caballo dorado Te vas a tierras lejanas Me dejas desconsolado Y de llorar me dan ganas Tú vas triste y apenado Porque a tu patria la extrañas El conservar al amigo En el hombre es lo primero Y México fue testigo Que fuiste mi compañero Con elogios te bendigo Hoy que vas al extranjero Adiós caballo dorado Del que conmigo se crió Cuando tenía los cinco años Ángel Peralta se lo llevó Ay señores, que tristeza En la plaza de Alicante, España El 26 de septiembre de 1965 Un cárdeno de Pablo Romero Llamado Colillero Mató a mi caballo las lloros Ángel lloró Y yo también lloré A ti te admira la gente Porque solo hablarte falta En los peligros valientes Por eso mi alma te exalta Espero seas obediente Con mi hermano Ángel Peralta Cuando en las plazas de toros Resalte más tu figura Debes recordarás de oro Que hay que atacar con bravura Las ovaciones son coros Del triunfo y de la amargura Parece que estoy mirando Ese buque de vapor Y a las de oros relinchando Y yo cantando por el dolor